Bienvenidos, equipos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en FairWare 810 Este, me he conseguido un Steam Que no sabía que existía Anteriormente estaba jugando con pez allegado Con pez estaba jugando Breeitos, contentos, individuje… favourite… Fui en el video, os fijos. lo que es la guitarra, escuchen, yo voy a tocar la guitarra y mi amigo va a cantar, yo voy a estar tocando la guitarra y mi amigo va a cantar y pues básicamente esto es lo que hace pez, pero bueno, yo voy a cambiar el step, step este como que me mola, pues al parecer su tanque es un teléfono bravo, no! por esto este mi amigo hizo cambios de planes pero me voy a hacer un pequeño mini corte bueno chicos este ha hecho una pequeña pausa y pues como les decía mi amigo hizo un repentino cambio de planes y su amigo y su amigo soy yo su canal no se va a llamar es que él sql no se va a llamar así sino que se va a llamar soy rodrí gamer se rodrí no acuerdo cómo se va a llamar pero por lo tanto no voy a poner como se va a llamar su canal por cierto este antes de que vean este vídeo no lean la descripción del anterior vídeo no lean la descripción del vídeo que voy a subir después no no lean la descripción porque básicamente la descripción no dice nada no dice nada en la descripción de una vez les digo pues esto este ahorita es un juego pues este flips tricks pero please tripster triste no sé cómo se llama pero pues bueno la marca es del día en estudios el 25 de diciembre se me escuchará mejor se me escuchará mejor se los aseguró todo esto ya me pasé estoy con el 5 tratando de pasar el cual no me deja pasar todo esto no me preocupo porque se me lo pasé yo y al parecer estoy con éste quiero que falso y yo por cierto voy a desactivar mi internet 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 y ya pero si te lo voy a subir para que escuchen como se escucha escuchen o sea me he caído muchas veces si he caído muchas veces perfecto pero es que no me deja pasar o sea no sé qué está pasando bravo bravo bueno chicos este este ha sido el nuevo juego que voy a agregar a la serie en un nuevo vídeo me voy a llamar pero yo le voy a llamar me busco un player jugar y listo por cierto si quieren conectarse a mí me llamo bueno no se ni yo creo que este juego es de mi hermano pero bueno que se cuenta como si lo agregar a la serie no igual cuenta como si lo agregara a la serie no Wow no estoy acá No estoy acá no estoy No estoy acá No estoy acá No estoy acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala que viene! Silicon Enceroli Se llama Silicon Un explote chico Me divido para poder coger más ¿Dónde está Johnny? ¡Johnny! 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 ¡No! ¿Ale? ¿Pero qué? ¿Cuánto queda? No... Se preguntan ¿Por qué no vas por él? ¿Por qué no vas por él? ¿Por qué estoy en peligro? Ahora sí voy a pasar por esta botella De alcohol No es de alcohol Es de veneno ¡No! ¡No! ¡No apretes lanzar! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Para qué me dividí? ¿Vieron? Era un fantasma. Dejarme pasar. Hola, te miro. Vamos, cogele, cogele, cogele. Vamos, cogele. Ah, que pro. No. Uy, perdón. Ah. Teletransporte Station. Toma, Victor. No. Que no soy, que no soy, que no soy. No. Que. Pro, eh. Que pro, bravo. Bravo. Soy tan pro, pero tan pro, que ni le puedo dar a alguien. Bravo. Por cierto, si te quieres conectar a mi, a mi me llamo blog 83650. Oh, si, nana. Oh, si. Oh, si. ¿Dónde está Victor? Victor. 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 ¿Cuánto nadie te quedas? No, me voy con Calis. Un portal. Un portal. Un portal. Un portal. Un portal morado. Un portal que no respire. Por aquí veo, ¿no? Un portal. Un portal. Un portal. Un portal. Y, no entiendo por qué, apretó eso, pero, bueno. Bueno, hasta aquí. Si os ha gustado el video espero que les haya gustado un montón este video, recordad darle like, favoritos y hasta la próxima. ¿Sigo grabando? Si.